Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos y bienvenidas a continuación. Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión que se realizó el pasado mes de julio en Venezuela. Continuamos apreciando lo que es la llegada del primer mandatario nacional a este importante espacio en el cual nos encontramos este encuentro con la naturaleza con la pacha mama y como podemos apreciar una de las bellezas que ofrece el parque nacional la llovizna. Esta monumental caída de agua con la cual se pueden deleitar todos aquellos que visiten el estado bolívar y sobre todo este parque nacional. destacar que Venezuela es uno de los países donde se respeta hoy por hoy el derecho a los pueblos indígenas a su existencia lo cual está consagrado en la constitución de la república bolivariana de Venezuela específicamente en el capítulo 7 de nuestra carta magna donde están establecidos nueve artículos que consagran el derecho de nuestros pueblos originarios. En estos momentos el primer mandatario nacional saluda a los representantes internacionales y por supuesto a los representantes de las diversas organizaciones indígenas que hacen vida en el país que como ya hemos llegado a conocer han participado durante tres días en el primer congreso internacional de los pueblos originarios que ha tenido como sea este importante lugar en el cual nos encontramos el día de hoy. Nosotros podemos recordar algunas de las cosas que se han venido organizando en este importante evento y es que del 30 al 31 del mismo mes se realizaron actos culturales liderados por supuesto los protagonistas indígenas y un ciclo de conferencias componentes como el profesor Adán Chávez por Venezuela, Maritza Centeno por Nicaragua y para evitar temas de la integración, la educación, la cultura, rescate, valorización de las lenguas indígenas. En estos momentos algunos de los representantes indígenas están haciendo danzas culturales que forman parte de la cultura de nuestros pueblos indígenas quienes como ya hemos dado a conocer son un baluarte significativo tanto de la revolución bolivariana como de Venezuela. Es destacar también que durante el congreso también se pusieron temas como los desafíos de la descolonización, la organización protagónica de los pueblos sobre los impactos del cambio climático y finalmente se cerró con la lectura de una conclusión en mesas de trabajo que fueron aprobadas finalmente por consenso. Continuamos apreciando esta demostración cultural de los pueblos indígenas que están demostrándole al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, la cultura en pleno de nuestras raíces ancestrales. Es importante también recordar que recientemente y casualmente el jefe de Estado llamó a los pueblos originarios a avanzar en el beneficio de las comunidades indígenas. Estamos dando un paso gigantesco para darle poder político a las comunidades y pueblos indígenas de Venezuela para construir el socialismo bolivariano productivo de nuestra tierra, dijo el mandatario nacional durante el acto de clausura del Congreso Fundacional del Movimiento Indígena Unido de Venezuela realizado el pasado 8 de octubre en el Hotel Venetur Alba Caracas. Es importante recordar que en esta actividad, como ha sido el primer Congreso Internacional de Pueblos Originarios, han participado un total de 42 etnias indígenas venezolanas. Vamos a escuchar el ambiente que se vive a esta hora en el Parque Nacional La Llovizna, Ciudad Guayana. Que vienen de diferentes partes conscientes de la tarea que nos corresponde en estos momentos de poder luchar, defender nuestros derechos, seguir conquistando espacios, porque en algunos países, Presidente, lo hemos logrado. En algunos países tenemos avances que son reconocidos, donde está incorporada a la vida de la nación plenamente. Pero hay otros países donde lamentablemente aún nuestros pueblos originarios no han tenido esa oportunidad. Y creemos que estos son espacios pertinentes, espacios que son oportunos para poder construir esa unidad, esa unión y lograr ese movimiento, ese despertar de los pueblos indígenas en cada uno de los países. Yo quiero decirles que durante el día 29, 30 y el día de hoy hemos estado realizando deliberaciones, discusiones. Hicimos una serie de ponencias, nos acompañó el profesor Adán Chávez, donde nos habló del comandante Chávez y la integración de los pueblos indígenas. De cómo veía el comandante Chávez, cómo soñaba él con ese socialismo indoamericano, cómo soñaba él con esa unidad de los pueblos. Y hablaba que teníamos que unirnos desde la Patagonia hasta Canadá. Lograr esa gran unidad. Además tuvimos la presencia y la participación de hermanos de Guatemala, quienes nos hablaron de la descolonización nacional, de la necesidad de lograr esa descolonización, no solamente nacional, sino mundial, para que realmente se evitara la discriminación. Él nos decía que para poder lograr la descolonización necesitábamos dos temas bien importantes. Él hablaba del poder, el poder económico, porque lamentablemente eso fue lo que hizo el capitalismo, y que era necesario también combatir a veces hasta con esas mismas herramientas para lograr la descolonización. Y el poder político que era fundamental, porque si no había la voluntad política en un país, era imposible lograrlo. Pero que también era necesaria la unidad de todo el pueblo para poder obtener realmente los objetivos y lograr la descolonización mundial. Hablamos también, presidente, y contamos nuestra humilde experiencia de lo que ha sucedido en Venezuela, de cómo hemos logrado y hemos llegado acá, a donde estamos, cómo tenemos un Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, cómo tenemos una vicepresidencia dentro del principal partido de Venezuela, cómo tenemos además una serie de leyes, una ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas, una ley de demarcación. Hablamos también de cómo hicimos un gran esfuerzo para lograr la unidad del movimiento indígena. Le decíamos que no podemos decir que está todo perfecto, pero que estamos nosotros construyendo y cada día estamos consolidando esa unidad, ese trabajo. Y muchos presidentes, les llevan que comentar, nos felicitaron, pero además nos piden que nos acompañemos a todo el pueblo de México, de Guatemala, en los diferentes países, para poder también llevar nuestra experiencia y que esos pueblos puedan conocer esas experiencias. Así que asumimos una tarea, tenemos una agenda de lucha. Yo quiero decirle que fueron fructíferas, fueron bien importantes todas las declaraciones, las conclusiones que sacamos de este Congreso, pero no voy a ser yo quien diga eso, porque para eso están los voceros definidos aquí, para que puedan participar. Yo quiero pedirle a nuestros hermanos que quieren presentarle, presidente, un obsequio, a los hermanos de Kenia, a los hermanos de Sri Lanka, que vienen en nombre del pueblo, de todos los pueblos del mundo, de los pueblos que nos acompañan hoy, de los pueblos indígenas, a hacerles un obsequio. Le invito que por favor lo puedan entregar. Si allí los compañeros de protocolo nos ayudan para que ellos se acerquen y puedan entregar el obsequio que le trajeron a nuestro presidente Nicolás Maduro. También, presidente, decirles que aquí hemos tenido la mejor y maravillosa experiencia. Uno, por la riqueza natural que envuelve a este Estado, donde además nos han dado con un amor, nos han recibido con mucho amor, con mucho cariño a todos los invitados. Yo quiero agradecer al gobernador Justo Noguera por todo su apoyo, por todo el trabajo, a todo el equipo que se dedicó para recibir a todos los delegados y delegadas de este Congreso maravilloso. Esto es una experiencia, presidente, yo creo que es extraordinaria, inolvidable para nosotros vivirlo, es una experiencia hermosa. Ahí hay un obsequio de los pueblos que ellos han querido traer, que recoge al pueblo de Guatemala, el pueblo de Sri Lanka, el pueblo de Kenia, que en nombre de todos ellos le están haciendo estos obsequios, porque eso han manifestado, el apoyo a la revolución. Si hay algo que se ha defendido aquí, presidente, además es el apoyo a este proceso, el apoyo a usted como presidente, como líder, recordando siempre a nuestro comandante Chávez y lo leal que usted ha sido con este proceso. Aquí también tuvimos la oportunidad de que fuese instalado este evento por nuestro capitán Diosdado Cabello, que fue maravilloso, esa experiencia donde pudimos compartir y allí también mostrar desde una ceremonia espiritual que pudo ser y que fue importantísima para que abriera todos los horizontes y dieran las mejores energías a este encuentro. Así que bueno, aquí estamos y definitivamente nos vamos con grandes tareas, con grandes compromisos, con una agenda de lucha, con una agenda de trabajo concreta, que nos va a permitir a nosotros en los próximos meses, en los próximos días, en las próximas semanas, seguir trabajando, donde nos vamos a estar seguramente reuniéndonos, encontrándonos para fortalecer lo que realmente queremos, que es esa unidad de un gran movimiento para poder nosotros organizarnos y participar desde la base, participar desde cada uno de nuestros pueblos. Además, presidente, informarle que estos 18 países hemos realizado también reuniones bilaterales, reuniones donde hemos estrechado lazos, donde hemos estrechado una línea de acción para los próximos meses, para trabajar, seguramente estaremos nosotros visitando algunos países, algunos compañeros, hermanos, vendrán acá a Venezuela para seguir afianzando esa relación entre ellos y nosotros, porque creemos que es el momento de lograr esa unidad de verdadera, esa unidad franca, esa unidad por la que tanto luchó nuestro libertador Simón Bolívar y de la que tanto nos hablaba Simón Bolívar, de la que nos decía y nos reforzaba siempre el comandante Chávez. Este definitivamente yo creo que es el momento idóneo, sobre todo cuando vivimos en toda esta América nuevos momentos, momentos históricos, donde el pueblo ha salido a las calles a exigir sus derechos. Donde el pueblo ha salido a las calles a pedirle que se respeten los logros de los pueblos originarios. Eso lo hemos visto en Ecuador, cómo ha salido el pueblo en Chile, cómo ha salido el pueblo precisamente exigiendo el respeto, exigiendo la garantía de los derechos y aquí estamos. Este es otro escenario para garantizar eso. La revolución no podía quedarse atrás y dar estos espacios oportunos para la discusión de todas y de todos, presidente. Yo quiero pedirle al hermano de Estados Unidos para que nos dé un mensaje, presidente, que ha sido un vocero que hemos decidido para que dé un mensaje en nombre de todos y todas nosotras. Bueno, antes que nuestro gran amigo hable, quiero darle la bienvenida nuevamente a Venezuela, a las delegaciones de todos los países invitados, de los movimientos originarios, de los movimientos populares originarios de América Latina, del Caribe, de Estados Unidos y más allá. Bienvenidos a Venezuela y a todos los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela. ¡Welcome! Mi saludo solidario. He recibido estos regalos, regalos hermosos que me han traído de Kenia y de Sri Lanka. Los agradezco. Y ahora también quiero agradecer a la comunidad del pueblo Jibi por la danza que nos recibió a su director Nelson Pérez, a los 14 jóvenes que estuvieron compartiendo su danza, su hermosura de la cultura del pueblo Jibi. Y vamos a escuchar de Estados Unidos. Nació en Chamberlain, Dakota del Sur. Es miembro de la organización Direct Nation, la Nación Roja. Es una organización de lucha y resistencia indígena. Profesor universitario en la Universidad de Nuevo México, ubicado en Alburquerque, Estados Unidos, de Norteamérica. Y perteneciente al pueblo originario Lakota. Bienvenido desde Estados Unidos siempre a Venezuela. Nicolás Gluaker Estes. Bienvenido. Saludos a mis hermanos. Los saludo con un apretón de manos y con el corazón abierto. Y este es el saludo tradicional en mi lengua Lakota. Quiero saludar especialmente al pueblo venezolano y al gobierno revolucionario de Venezuela por realizar esta conferencia. Y especialmente a los pueblos originales, los pueblos indígenas de Venezuela por nos acompañar y por nos acompañar como parte de esta convergencia histórica. Y compañero, presidente, muchas gracias. Quiero agradecer especialmente a los pueblos originarios, los pueblos indígenas de Venezuela por acogernos como parte de esta convergencia histórica. Pero mi conexión con Venezuela no comenzó cuando llegué aquí. Empezó en mis homelands de la Tierra de Bruel de Sue. Mi conexión con Venezuela no comenzó cuando llegué aquí. Comenzó en mi tierra natal de la tribu Sioux del Bajo Bruel. En 2007... En 2008, mi familia y muchas otras familias de Dakota fueron impactadas por un duro invierno. Venimos de algunos de los lugares más pobres de América del Norte donde el precio del combustible es caro. El gobierno revolucionario de Venezuela nos ayudó en nuestro tiempo de necesidad por llenar nuestros tánquitos El gobierno revolucionario de Venezuela nos ayudó cuando más lo necesitábamos llenando nuestros tánquitos para la calefacción. Esta es una de las razones para las que vine a decir aquí gracias gracias al pueblo venezolano. Venezuela está conectada con los pueblos indígenas de América del Norte de otra manera es una manera que tiene que ver con el petróleo desde 2007 y 2008 después después de la gran recesión se derrumbó la economía mundial y Estados Unidos ha estado perforando para obtener petróleo recurriendo al fracking destruyendo las tierras indígenas a expensas de nuestros pueblos para salir de una crisis que ellos mismos crearon contaminando nuestra tierra y el agua potable desde que fuera electo presidente Donald Trump ha desatado una política de dominación energética para estrangular las reservas de petróleo de Venezuela y convertirse en el principal productor de petróleo del mundo los pueblos indígenas de las tierras de América del Norte serán sacrificados por el afán de lucro de los colonizadores es por eso que el gobierno construyó un oleoducto en Dakota e invadió nuestras tierras desde 2016 durante las elecciones presidenciales en 2020 el año en que se celebrarán las próximas elecciones presidenciales Estados Unidos planean hacer lo mismo construyendo el oleoducto Kickstone XL que atraviesará nuestras tierras y por eso estamos unidos en nuestra lucha no porque estemos reunidos en esta conferencia sino porque nuestro enemigo es el mismo las personas las personas que quieren robar el petróleo venezolano son las mismas que roban el petróleo de nuestras tierras existe un vínculo directo entre el auge petrolero en América del Norte y las sanciones contra el gobierno revolucionario de Venezuela en realidad ellos le quieren hacer a ustedes los que ya no hicieron a nosotros al igual que el panteón de héroes revolucionarios venezolanos el pueblo Dakota también cuenta con los líderes de la resistencia anticolonial y antiimperialista como Sitting Bull y Crazy Horse significan en español toro sentado y caballo loco quienes lucharon contra los Estados Unidos fue durante una gran batalla contra Estados Unidos que Sitting Bull dijo si luchamos contra nuestros enemigos de forma individual es decir una tribu a la vez nos cortarán como dedos de una mano uno por uno hasta que no quede ninguno pero si nos juntamos como un puño seremos más fuertes y no podrán derrotarnos la primera forma que opresen a la gente es no solo por tomar su historia sino también por tomar su futuro La principal forma de oprimir a los pueblos no solo se logra robándoles su historia sino despojándolos de su futuro Los pueblos indígenas somos la respuesta natural a esta crisis porque somos las personas humildes de la tierra las que mejor conocemos la tierra por lo tanto el futuro de nuestra lucha debe ser indígena estamos reunidos donde convergen los ríos que caen en cascada los pueblos indígenas los pueblos indígenas somos la corriente de la historia con nuestros antepasados que nos empujan a través del presente y hacia el futuro y hoy estamos en la convergencia de estos hermosos ríos el poder de nuestros movimientos que nos conduce a seguir adelante mientras que nos caigan como ruedas de la historia somos la punta de lanza estamos en la primera línea de combate y al igual que las aguas que al caer de lo alto de las cascadas crean una niebla que refleja los colores del arco iris nosotros reflejamos a todas las naciones que intentan sacudirse el yugo del imperialismo el ciao el pueblo unido amará wordt vencido el pueblo unido Somos la fuerza natural, una solución a esta crisis. Y dado que encarnamos la fuerza de la naturaleza, somos indetenibles. Nadie puede detener la lluvia. Nadie puede detener un tornado. Nadie puede detener el viento. Nadie puede detener el fuego. Nadie puede detener el poder porque somos el poder que fluye a través de nosotros. ¡Viva Venezuela! 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 Sri Lanka, Kenia, Nicaragua, Guatemala, Islas Canarias, Guyana, Belice, Chile y distintos países del mundo. Este es el primer encuentro, miren esta portada que me regalaron aquí en este documento. Primer encuentro de Internacional de Pueblos Originarios. Ah, buena portada, mira, está Super Bigote. Super Mustache, en inglés, ¿no? Super Mustache. Aquí está la portada, aunque la cámara no la quiera sacar, no importa. ¿Sí está saliendo? Aquí está la portada, miren. Super Mustache. Con los pueblos indígenas. Yo soy indio también. Yo soy el indio brazo duro, hijo de Huaycaipuro. Indio brazo duro. Indio indestructible. Maduro. Hijo de Huaycaipuro. Quiero saludar también, de manera muy especial, a dos invitados que están llegando de Argentina. Están pasando por Venezuela, van rumbo a sus países. Se trata del intelectual europeo, líder de opinión de los movimientos alternativos del mundo, que luchan por la justicia. Se trata del escritor Ignacio Ramonet, que viene llegando de Argentina, de las elecciones de Argentina. Estuvo como observador, Ignacio Ramonet, nuestro aplauso. ¡Aplausos! 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 Gran amigo de Venezuela. Gran amigo de las causas justas. ¡Aplausos! 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 Quiero saludar también a las autoridades, a nuestro gobernador Justo Noguera Pietri, mayor general de la patria, gobernador del pueblo. ¡Aplausos! 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 Alcaldes Tito Oviedo, Sergio Hernández, Yolís B. García, Vicente Rojas y Alberto Hurtado, de acá del estado Bolívar, de los municipios Caroní, Jérez, Piar, Sifonte y El Callao. Callao Tunay, mi saludo. Del estado Amazonas tenemos también a los alcaldes Andrés Camico, Yoni Cayupare y Taimir Briseño. Alcaldes del pueblo, del Tamacuro está Amado Heredia, Amado. Y del Zulia vino Keirinet Fernández. ¡Aplausos! Está también la gobernadora Índia, Yelitze Santaella. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Quiero saludar también a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pedir un aplauso revolucionario a nuestra Fuerza Armada. Al almirante William Cerantes Pinto, comandante de la Red Higuaiana. Al general de división Humberto Núñez Hernández, comandante de la SODI Bolívar. Al general de división Carlos Rodríguez Bencomo, director de medios de milicia. Y al general de brigada Adolfo Rodríguez Cepeda, comandante del comando número 62 de la Guardia Nacional Bolivariana. Un aplauso a la Unión Cívico-Militar y a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Legades siempre! ¡Legades siempre! Correcto. Bueno, vamos a escuchar las conclusiones de este primer encuentro internacional. Hay que recordar que este encuentro internacional de pueblos indígenas es parte de las conclusiones del foro de Sao Paulo que se dio en Caracas en el mes de julio, del 24 al 28 de julio. Allí se decidieron las alianzas sociales a nivel de clase obrera, campesinos, comunas, vecinos, estudiantes, afrodescendientes, mujeres, LGTB y pueblos originarios, entre otros. Y todos los encuentros se han venido desarrollando de manera puntual y de manera exitosa. Encuentros para la vida, encuentros para la humanidad, encuentros para la unión de la conciencia humana. ¡Otro mundo es posible! Esa consigna nació por allá en el año 2000, 2001. Los movimientos alternativos, antermundialistas. ¡Otro mundo es posible! Y Venezuela está demostrando que otro mundo es posible. Ustedes han conocido nuestra patria, han podido caminar a nuestra patria, saben las verdades de Venezuela ahora, saben cómo se mienten el mundo sobre Venezuela. Ustedes lo han comprobado. Y como dice nuestra compañera líder de los movimientos indígenas, Aloha Núñez, nuestra compañera ministra, queremos compartir humildemente nuestras experiencias, nuestras experiencias, nuestros avances, nuestras definiciones, y escuchar de ustedes todos los aportes, críticas, propuestas, y que juntos podamos construir una visión de un mundo nuevo, de una humanidad nueva, donde, como dice Nicolás, de Dakota del Sur, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, sean el alma impulsora, la energía original de los grandes cambios que necesita la humanidad para volver a reencontrarse con la justicia, con la igualdad, y con la felicidad natural del ser humano. Lo vamos a lograr en este siglo XXI. No tengo duda que lo vamos a lograr. Quiero agradecer los regalos que me llegaron de Kenia, de África. Aquí está una bandera de unión de los pueblos originarios. Gracias, Kenia. ¡Que viva el África! ¡Madre África! Y aquí me llegan de Sirlanca. ¡Miren esta hermosura! Sirlanca, la tierra de los elefantes, miren. Para la suerte. Este regalo tan hermoso. Para la suerte, miren. Colorido, la belleza, el brillo. Así tiene que ser la vida de nuestros pueblos y movimientos sociales. Bella, brillante, colorida, multicolor. Muchas gracias por estos regalos de los pueblos originarios de África, de Asia y de América Latina. Vamos a escuchar entonces ahora. Quiero decirle que estamos en cadena nacional de radio y televisión. Nos está viendo todo el pueblo de Venezuela y Puerto del Sur. Nos está viendo los pueblos del mundo. ¡Vamos a darle la palabra a una compañera vocera internacional que viene de nuestra hermana a Honduras! Se trata de Marta Alicia Mesa Lagos, defensora de derechos humanos, perteneciente a la comunidad indígena Lenca, tierra padre del departamento Francisco Morazán, ubicado al sur de nuestra hermana Honduras. Vamos a darle la palabra a Marta, que va a leer las conclusiones de este primer encuentro mundial de pueblos originarios. Buenas tardes, señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Nicolás Maduro Moros. Reciba de las 32 organizaciones indígenas que representan a 25 pueblos y 17 países del mundo reunidos aquí, así como 42 pueblos indígenas venezolanos, un solidario y revolucionario saludo. Soy representante orgullosamente de la delegación de Honduras y me siento honrada de estar en esta tierra, cuna de Bolívar y del comandante Hugo Chávez, que siempre vivirá en los corazones de cada uno de nosotros. Y nosotras. ¡Jávez vive! 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 Me siento orgullosa y honrada de pisar por primera vez la República Bolivariana, ya que el comandante lo hizo en mi tierra y ahí conocí al comandante y mi corazón, aunque ya estaba con él, creció mucho más. Mis saludos, mi cariño y mi amor para Venezuela. Comandante Chávez, del cual usted es un digno sucesor. Gracias a este bello pueblo y a usted, señor presidente, comandante, por su hospitalidad y por esta oportunidad que nos da como pueblos de unirnos en una sola voz, para que esa brisa de estos dos ríos hermosos que convergen aquí se conviertan en el huracán que va a ser América Latina desde hoy para los pueblos indígenas. ¡Jávez! 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 Y lo vamos a lograr los pueblos indígenas, porque esa es nuestra tierra, nosotros somos los dueños, no los invasores. También decirle, señor presidente y pueblo de Venezuela, que esta delegación de 17 países que estamos aquí, los apoyamos, no están solos, nosotros estamos con ustedes. Porque Venezuela somos todos y todas, y cada uno de los pueblos indígenas de todo el mundo. Voy a leer, señor presidente, la declaración final de esta larga jornada que hemos tenido a los tres días, pero que no lo hemos sentido. Que quisiéramos más, porque todavía podamos más. Dice, declaración del primer encuentro internacional de pueblos originarios. Las y los delegados de los pueblos indígenas que suscriben la presente, participantes del primer encuentro internacional de pueblos originarios, reunidos en la ciudad de Guyana, del estado Bolívar, en la República Bolivariana de Venezuela, y ante la unión sagrada de los ríos Orinoco y Caroni, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Adelantar una ofensiva liberadora y continuar la lucha por la emancipación de la Abya Yalá, y de sus hijos, por quienes ya lucharon nuestros libertadores aborígenes, como Guaycaipuro, Tiuna, Paramaconi, Tupac Katari, Tupac Amaru, Guayán Fanta, Bartolina Siza, Jerónimo, el Gran Apache, Quintín Lame, entre otros miles de mártires y guerreros de la resistencia indígena. Somos partidarios de la unidad de los pueblos y particularmente de las comunidades indígenas bajo la premisa de que otro mundo es posible. Acompañamos la gesta heroica encarnada en el levantamiento del hermano pueblo ecuatoriano y sus nacionalidades indígenas. Celebramos la derrota del paquetazo neoliberal impuesto por el Fondo Monetario Internacional y el gobierno lacayo de Lenín Moreno. Exigimos cárcel para Lenín Moreno por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad perpetrada contra el pueblo ecuatoriano, los indígenas articulados en la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de Ecuador, Conaye, y los dirigentes del Movimiento Revolución Ciudadana. A su vez, solicitamos a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ante las Naciones Unidas un pronunciamiento sobre la necesidad de adoptar una condena inmediata por la comunidad internacional frente a la conducta criminal de este títere del imperio. Celebramos el despertar volcánico del pueblo chileno heredero del indígena Lautarano dispuesto a expulsar a los neoliberales liderados por el presidente liderados por el presidente Sebastián Piñera quien, apoyado por el grupo de Lima le ha declarado la guerra a su propio pueblo. Nos solidarizamos con la voluntad indoblegable de la lucha del pueblo mapuche que hoy brega por establecer una región autónoma bajo su propia administración y protección de su territorio ante los atropellos constantes a que son sometidos por el Estado chileno. Condenamos el gigantesco incendio ocurrido en la Amazonia brasileña extendida hasta el Estado plurinacional de Bolivia por su carácter ecocida y que fue causante del desplazamiento de miles de pobladores indígenas de sus territorios ancestrales. Este doloroso hecho ha sido provocado por las transnacionales bajo la complicidad del gobierno fascista del presidente Jair Bolsonaro. Rechazamos toda la forma de injerencia neocolonial implementada por el imperialismo norteamericano para intervenir en los asuntos internos del Estado venezolano. Exigimos respeto a la soberanía de Venezuela y respeto al derecho del pueblo venezolano a vivir en paz. Expresamos nuestro firme apoyo al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros ya que también es un defensor de la lucha de los pueblos indígenas de nuestro continente y del mundo. Repudiamos de la forma más enérgica las agresiones contrarias al derecho internacional público cometidas por la Casa Blanca contra los pueblos de Nicaragua, Cuba, Venezuela, Bolivia y otros países del continente americano. Especialmente condenamos la política del bloqueo económico, financiero, comercial y el cerco diplomático impuesto por parte del gobierno de los Estados Unidos a los pueblos del mundo. Condenamos la presencia militar estadounidense en las Islas Canarias del continente africano así como en Puerto Rico, Haití, Honduras, Colombia, Argentina, Paraguay, Cuba, Ecuador y otros países del mundo. Ratificamos la exigencia a los gobiernos latinoamericanos y caribeños de mantener al continente como territorio de paz de conformidad con lo acordado en la segunda cumbre de la CELAC de América Latina y el Caribe como zona de paz. Apoyamos la heroicidad del pueblo cubano en su lucha por su emancipación. Condenamos el bloqueo económico comercial contra Cuba porque constituye un delito de lesa humanidad que afecta la vida de millones de seres humanos. Exigimos la libertad inmediata de Lula de Silva víctima de un abusivo ilegal e indignante ejercicio del poder contra la democracia en Brasil. ¡Aplausos! 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 En países independientes pues este documento tiene como objetivo reconocer y defender nuestros territorios ancestrales estableciendo un marco de convivencia y de relaciones económicas para que respeten nuestro propio desarrollo. No se me vaya a dormir ya terminamos. Exigimos respeto para toda la forma de organización sociopolítica de las comunidades indígenas así como a la autodeterminación de los pueblos. Abogamos por la constitución de estados plurinacionales que reconozcan a los pueblos originarios. Repudiamos el estado de sitio adoptados para callar las justas demandas de las comunidades originarias. Denunciamos los tratados de libre comercio porque se erigen como tratados neocoloniales que empobrecen al campesino y a los pueblos indígenas. Llamamos a la juventud de nuestros pueblos originarios a redoblar esfuerzos por el rescate de la memoria histórica, la preservación de las culturas de los pueblos originarios y la divulgación de sus saberes ancestrales. Nos comprometemos a su formación para incorporarlos a cumplir las tareas derivadas de la presente declaración. nos comprometemos de manera decidida a cultivar la unidad reconociendo reconociendo nuestra diversidad como un principio fundamental para construir un mañana mejor. Proponemos conformar una organización mundial de movimientos indígenas, revolucionarios y progresistas para combatir en el marco de nuestra pluralidad y diversidad todos los mecanismos de dominación del imperialismo y sus políticas neoliberales. Será una organización articulada en un plan de lucha anticolonialista que estableciendo alianzas con organizaciones mundiales y continentales que tienen objetivos afines bregue por las reivindicaciones sociales y políticas que demanden los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas. La sede de esta organización será la República Bolivariana de Venezuela. Nombramos a todos los delegados y delegadas como miembros del equipo promotor como el equipo promotor para conformar el congreso fundacional de la organización mundial de los movimientos indígenas revolucionarios y progresistas que se realizará en Venezuela en el mes de agosto del año 2020 en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Por último, este primer encuentro internacional de pueblos originarios hace suyo el espíritu de la declaración final del 25 encuentro del foro de Sao Pablo. Igualmente asume la agenda de lucha adoptada en el primer encuentro internacional de trabajadores y trabajadoras en solidaridad con la revolución. Bolivariana refrendada por el primer congreso internacional de mujeres y por el congreso internacional de comunas movimientos sociales y del poder popular realizado en la ciudad de Caracas en el año 2019. Voy a hacer la entrega del documento señor presidente y lo termina de leer. Vamos a conocer las condiciones finales del primer encuentro internacional de pueblos indígenas que se ha realizado durante tres días en Ciudad Guayana Estado Bolívar específicamente en el Parque Nacional La Llovizna importantes propuestas que han salido de este discurso que ha dado a conocer Marta Alicia Mesa como ya hemos dicho representante de Honduras uno de los puntos las y los delegados participantes del primer encuentro han adelantado una ofensiva para la emancipación de la tierra por la cual lucharon nuestros héroes indígenas somos partidarios de la unidad de los pueblos para obtener dicho resultado aplaudimos la lucha de nuestros indígenas en Ecuador que pudieron frenar el paquetazo neoliberal de Lenín Moreno entre otros puntos es un lugar mágico la confluencia de los ríos del río padre Orinoco y del río Caroní nos trae su fuerza su energía original y nos llena de la belleza que nuestra alma debe tener para asumir la causa justa de los pueblos si es la causa justa de los pueblos que debemos asumir la causa de los pueblos originarios la causa de los pueblos que luchan la causa de los pueblos que en 500 años han resistido yo quiero ratificar y pedirle a todos los movimientos indígenas y a los movimientos populares de América Latina del Caribe de Estados Unidos de África de Asia que levantemos nuestra bandera para apoyar a nuestro hermano Evo Morales Aima que está enfrentando un golpe de estado oligárquico imperialista vamos a impulsar la solidaridad mundial y el apoyo a Evo Morales Aima que viva Evo Morales que viva el pueblo de Bolivia que viva los pueblos originarios Evo Morales por cuarta vez ha sido electo por su pueblo y las oligarquías ya habían anunciado hace dos meses yo llamé a Evo porque vi en Telesur una reunión de oligarcas donde decían hace dos meses una reunión en Santa Cruz donde decían que si Evo Morales ganaba las elecciones ellos no iban a reconocer el triunfo de Evo Morales hace dos meses y luego lo dijeron y el candidato perdedor de la oligarquía Carlos Mesa lo dijo muchas veces lo dijo el día de las elecciones que no iba a reconocer los resultados ahora quieren desestabilizar Bolivia y están aplicando buena parte de la fórmula de violencia que aplicaron contra Venezuela varias veces y Venezuela con paciencia defendiendo la paz supo triunfar y estoy seguro que el pueblo de Bolivia y Evo Morales con paciencia defendiendo la constitución y la paz van a triunfar también como triunfó el pueblo de Venezuela estoy seguro desde este lugar mágico del sur de Venezuela ratificamos todo nuestro apoyo moral espiritual político y diplomático con el compañero Evo Morales con el pueblo de Bolivia y exigimos que se respeten los resultados electorales de Bolivia el pueblo está contigo Evo amigo el pueblo está contigo es la batalla que hay que dar por nuestra América y Venezuela da la batalla por nuestra América por las causas justas necesarias sabemos resistir sabemos luchar nunca jamás le bajamos la cabeza ni la mirada a nadie no hay imperio que pueda con los pueblos cuando los pueblos se alzan y se levantan no no hay imperio ahí uno ve al pueblo de Chile en las calles de pie otra vez el pueblo de Salvador Allende el pueblo de Víctor Jara hoy está hablando claro y diciendo basta ya de neoliberalismo no más neoliberalismo no más capitalismo salvaje así que este encuentro se está dando en un momento muy importante de las luchas de nuestros pueblos por la libertad por la igualdad por la dignidad por el derecho a la felicidad y se está dando en Venezuela un país que está en el centro de la resistencia mundial han podido ustedes hermanos y hermanas invitados del mundo han podido ver como nuestro pueblo trabaja resiste lucha como nuestro pueblo sonríe de cara al futuro yo les puedo decir ha sido duro el año 2019 ha sido un año para enfrentar conspiraciones complot agresiones internacionales hoy 31 de octubre el último día de octubre mañana primero de noviembre primer día del mes 11 les puedo decir que ha sido un año complejo duro de mucho aprendizaje pero sobre todo ha sido un año donde hemos demostrado que Venezuela sí puede que Venezuela está triunfante y que Venezuela va a continuar cabalgando el siglo 21 victoriosa con la bandera en alto de la revolución con la bandera en alto del antiimperialismo aquí está Venezuela de pie avanzando enfrentando nuestros problemas resolviendo nuestros problemas trabajando intensamente todos los días y pensando en grande como nos enseñó nuestro comandante Hugo Chávez como fue el ejemplo histórico de Simón Bolívar nuestro libertador pensar en grande actuar en grande construyendo la unión cívico-militar construyéndola todos los días la unión del pueblo es muy importante hermanos y hermanas que nos visitan del mundo es muy importante la unión política ideológica moral la unión espiritual de todas las fuerzas que queremos cambios en el mundo es muy importante la unión de los líderes de las organizaciones sociales y políticas para seguir empujando un mundo nuevo si es posible conquistar ese mundo nuevo ya los pueblos de América Latina lo están demostrando humildemente ya el pueblo de Venezuela lo está demostrando nos han subestimado y nos siguen subestimando la oligarquía no que Maduro es un bruto dicen ellos maburro me llaman no que Maduro no tiene fuerza no que Maduro ya está caído y no entiendo por qué dicen que estoy caído y ahora me acusan de estar derrocando gobiernos en América Latina eso yo no lo puedo entender yo lo he dicho pues con una simple movida del bigote se sacude América entera ustedes saben que esto es parte del humor nuestro ellos no lo entienden yo dije hace una semana algo así como parte del humor tratando de burlarme de una cosa tan estúpida como echarle la culpa a Maduro de lo que está pasando en Ecuador de lo que está pasando en Chile etcétera etcétera es una estupidez de los estúpidos o sea de la derecha y del imperialismo y yo traté de burlarme bueno lo tomaron en serio y en las cuentas de Twitter de varios opinadores de la derecha sacaban Maduro confesó que sí él es culpable de las protestas en Ecuador en Brasil en no sé dónde y en Chile Maduro lo confesó miren aquí está el video y ponen el video donde yo muevo los bigotes Maduro avanza que el pueblo se levanta que el pueblo se levanta que el pueblo se levanta yo sí creo en la lucha yo sí creo en la lucha unitaria de los que en el mundo queremos cambios de los que en el mundo queremos un mundo sin imperialismo sin colonialismo sin racismo de los que en el mundo queremos el desarrollo la igualdad la cooperación la complementaridad el diálogo de civilizaciones el diálogo de cultura el diálogo de religiones yo sí creo en otro mundo hace unos días estuve en Azerbaiyán su capital vacu en la cumbre del movimiento de países no alineados con 120 países y allí me ratifiqué la fe absoluta que tengo en que el siglo 21 es nuestro siglo es el siglo de la dignidad de la independencia del nuevo humanismo de la nueva humanidad es nuestro siglo es el siglo de los pueblos y nadie nos lo va a poder arrebatar nadie nos lo va a poder quitar estoy seguro de eso tengo fe en los pueblos tengo fe en el pueblo de Venezuela y en los pueblos del mundo y creo que debemos avanzar hacia niveles aristóbulos dentro de una semana vamos a tener el encuentro mundial de movimientos afros del mundo vienen los afros de toda América de África los movimientos afros del mundo nos vamos a reunir vienen delegados de 90 países yo creo que tenemos que avanzar en la articulación aquí está Ignacio Ramonet que fue el gran articulador del foro social mundial de Sao Paulo durante muchos años y de los movimientos alternativos al neoliberalismo después que cayó el muro de Berlín que se disolvió la Unión Soviética que creían ellos que se había acabado hablaban del pensamiento único de Fukuyama surgió un movimiento alternativo en el mundo contra el neoliberalismo contra el capitalismo financiero salvaje del neoliberalismo hoy estamos empezando una nueva etapa con las mismas banderas del foro social mundial de Sao Paulo de Curitiba de Porto Alegre perdón con las mismas banderas del foro social mundial pero ahora vamos a organizarnos por sectores con el perfil propio de cada sector lo digo yo que más que presidente yo soy un militante de la clase obrera y de los movimientos sociales de toda mi vida lo digo como militante de los movimientos de barrio de los movimientos estudiantiles de los movimientos sindicales lo digo como presidente obrero y lo digo como presidente indio que me siento presidente aborigen indio brazo duro presidente maduro así lo digo lo digo como hombre del pueblo ah porque los magnates que gobiernan el mundo ellos si se pueden organizar en el fondo monetario internacional en el banco mundial si pueden tener sus reuniones de magnates ah pero cuando los pueblos del mundo nos reunimos en asamblea y hacemos un plan de lucha entonces dicen que es subversión ¿no? ellos se reúnen para dominar al mundo y nosotros nos reunimos para liberar a la humanidad para liberar este mundo para liberar a los pueblos son dos cosas distintas nosotros nos reunimos por el bien de la humanidad por la unión de la humanidad por la libertad y la igualdad por la lucha ancestral de nuestros derechos por eso estoy totalmente de acuerdo en la decisión que ustedes han tomado y desde Venezuela le damos todo el apoyo para que se constituya una organización mundial de pueblos originarios y se haga el primer congreso acá en Venezuela en el mes de agosto del año 2020 y yo propongo a LOA invitados internacionales propongo que el equipo que ha trabajado en este primer encuentro mundial se constituya hoy aquí 31 de octubre frente a este río Caroní frente a este río Orinoco en el comité promotor del congreso mundial para constituir la organización mundial de pueblos originarios ¿ustedes están de acuerdo? ¡sí! ¡aprobado! queda instalado el comité promotor mundial de este congreso para agosto 2020 los felicito los admiro admiro la lucha de ustedes en cada pueblo admiro la lucha de 500 años de resistencia y pueden llevarse la convicción en su corazón de que en Venezuela hay un pueblo bueno noble con los ideales de Bolívar con los valores de Chávez un pueblo que no se ha rendido y que jamás se rendirá y un pueblo que ha demostrado que está dispuesto a vencer que ha vencido este año 2019 y que seguirá venciendo en los años que están por venir muchas gracias a todos y a todas y que nuestros ancestros nos bendiga con su bondad y con todo su amor ¡que viva el movimiento mundial de pueblos originarios! ¡que viva la patria humana! y desde Venezuela decimos con la fuerza de nuestro corazón hasta la victoria siempre pueblos hermanos venceremos muchas gracias felicidades felicitaciones muchas gracias aplausos aplausos Música Tu nadar no conserva, de la rinco no lento Tu nadar no conserva, de la rinco no lento Me y la fó Me y la fó Música 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 Parte de lo que ha sido un gran evento que se ha realizado en Ciudad Guayana, Estado Bolívar Este primer encuentro internacional de pueblos originarios Con grandes conclusiones como la creación de la Organización Mundial de Pueblos Originarios Y su primer congreso que se hará en agosto del año 2020 en la República Bolivariana de Venezuela Con esta, concluimos esta transmisión conjunta en radio y televisión Música Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión Gracias por su atención Sigamos haciendo parte Música Música Música